Hola a todos, soy Claudia, bienvenidos a mi canal Pashur with Claudia. El día de hoy les traigo este bonito bloque que se llama la X del Rey. Para realizarlo necesitamos 6 cuadrados de 4 pulgadas tela color A, 6 cuadrados de 4 pulgadas tela color B y 4 cuadrados de 4 pulgadas tela color C. Veamos cómo se realiza. Ya tengo aquí cortados los 16 cuadros que necesito para elaborar este bloque. La tela A como lo dije al comienzo es la blanca, la tela B será la azul y la tela C es la estampada con verde. En los cuadros de la tela blanca le realizo las líneas diagonal y sobre la línea central mido un cuarto de pulgada a cada lado y trazo una línea a cada lado. Por las líneas de afuera es donde vamos a coser, por la línea central vamos a cortar. Igualmente a 2 cuadrados de la tela C le trazaremos las mismas líneas para unirlos con 2 cuadrados de la tela B. Entonces para empezar voy a organizar aquí tela A y tela B para coser aquí. Aquí coseré tela A y tela C. Aquí organizaré tela C y tela B. Igualmente aquí tela B y tela C. Aquí va A y tela C, aquí va A y tela B. Aquí va A y tela B. Aquí va A y tela B. Y aquí irá A y tela C. Entonces ahora debemos coser por las líneas de afuera. Así que empecemos a coser. Aquí organizo, voy a alinear muy bien mis cuadros y empiezo a coser. Aquí organizo, voy a alinear muy bien mis cuadros y empiezo a coser. Aquí ya terminé el primero. Entonces vamos a mirar. Entonces ya cosí aquí el primero. Entonces planchamos y cortamos por la línea de la mitad. Debo hacer el mismo proceso con las otras piezas. Tengo aquí todas las piezas cortadas y planchadas, como podemos ver. Ahora lo que debo hacer es recortar todos los cuadritos que armé que me den 3 pulgadas y media en el contorno. Así que vamos a correr esto un poco para acá. Y trabajaremos aquí. Entonces veamos. Me debe dar 3 pulgadas y media en todo el contorno. Entonces esto es lo que obtenemos. Debemos hacer lo mismo con las otras 15 piezas. Todas las 16 piezas miden 3 pulgadas y media en el contorno. El paso a seguir es formar las filas. Así que uniremos la fila 1, continuamos con la fila 2, luego la fila 3 y finalmente la fila 4. Cuando tengamos todas las filas listas, planchamos para unirlas entre sí. Así que comencemos a coser. Como siempre cosemos a 1 cuarto de pulgada, será nuestro margen de costura. Así que empezamos ya. Gracias. 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 Debemos alinear muy bien nuestras piezas para que nos dé un mejor acabado en bloque. Gracias. 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 mitad de cada fila, vamos a separarla y a ver cómo va quedando. Entonces vamos a organizarla nuevamente. Entonces lo colocamos que va de esta forma. El siguiente debe ir así. Abrimos el otro. Aquí este debe ir así. Y este debe ir así. Entonces ahora unimos estos dos para mirar cómo nos va quedando. Aquí que tenemos costurita en ambos, debemos organizarla muy bien para que nos quede alineada a lo que nos forme la esquinita. En este caso me voy a ayudar aquí con un alfiler para empezar a coser para que no se me corra la tela. Luego ya paso mi costura. Igualmente sucede aquí en la otra parte del bloque que se va a unir. Entonces aquí lo organizo bien las dos telas y me ayudo con un alfiler para sostenerla mientras empiezo a coser. Ya después de que doy las primeras puntaditas ya puedo remover mi alfiler. Entonces terminando de coser aquí ya podremos mirar que tengo dos filas ensambladas. Vamos a abrir y vamos a mirar. Aquí ya vemos y este va de esta forma. O no, va de lo contrario. Va así. Entonces aquí ya vemos que tenemos dos filas ensambladas. Debemos ensamblar igualmente las otras dos filas porque son idénticas. Así que continuemos. Tengo las filas listas. Ya están planchadas. Ahora debo unirlas entre sí para continuar ensamblando mi bloque. Como aquí ya tengo ya costuritas y esquinitas aquí voy a ayudarme con alfileres para que las costuritas me queden alineadas. aquí vamos a utilizar unos alfileres para sostener el bloque igualmente aquí en la mitad y en este costadito. realizo el mismo proceso aquí con las filas 3 y 4 alineo costuras lo mejor posible y pongo el filero sostengo con el filero tratamos de que nos quede lo mejor alineado posible para que tenga el bloque una mejor presentación pero pues sabemos que no siempre nos va a quedar 100% perfecto pero haremos lo posible para que nos quede lo mejor presentado que se pueda así que vamos a empezar a coser nuevamente para que nos quede y sigo cosiendo en el segundo aquí ya voy por el último tramo de mi costura y organizo aquí mis filas mis telas al final de la fila continuamos con la otra parte del bloque reorganizo nuevamente aquí debo verificar que me vaya quedando bien en la mitad del bloque se unen un gran número de posturitas a veces no es tan fácil pasarlas vamos a mirar aquí porque se me estaba volteando vamos a mirar como va quedando nuestro bloque lo abrimos nuevamente y aquí abrimos nuevamente y damos la vuelta porque es así aquí ya vemos la X así que vamos a unir estas dos partes sostenemos con alfileres nuevamente para mayor precisión y continuamos el ensamblaje este bloque también lo pueden realizar cortando tiras yo lo realicé cortando los cuadrados y luego armando los triángulos con la tela porque me gusta más esa técnica y puede ser que en ocasiones se ahorre se ahorre tela entonces es preferencia como lo quieran realizar pero a mi me gustó más realizarlo de esta forma igualmente igualmente al momento de cortar mi me ahorra pasos entonces lo realizo de esta forma me gusta más es mi preferencia pero si lo quieren realizar cortando tiras también lo pueden hacer aquí ya tenemos el bloque totalmente listo ahora vamos a plancharlo y lo tenemos terminado aquí está nuestro bloque la X del rey terminado con dimensiones de 12 pulgadas y media les hago la cordial invitación para que lo practiquen se suscriban al canal le den me gusta al video y lo compartan nos vemos aquí en una próxima oportunidad en password with claudia que estén muy bien